en un centro profesional etcétera etcétera vamos a acercarnos vamos a usar esta puerta por detrás o fuera la puerta a la cara principal está del otro lado esta gigante puerta cuidado con las cabezas por aquí un poquito las columnas gigantes columnas dentro de poco vamos a bajar vamos a bueno vamos a pasar a ver este bonito monumento histórico también bueno cultural monumental de mezclés como bajón cita la tumba y no puede terminar y la pared es el mismo, 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 la pared es el mismo. Yo veo una bonita puente, mosaico, esturco, esturco, manera, por ejemplo, mosaico, esturco y manera. La cultura también es manera. En cuanto a la pared es el mismo, por ejemplo, esta protegida, pero ya que seguimos la pared, en cuanto a la pared, Nosotros, Mars, William... Los graneros de los establos, los graneros sí se conservan, están construidos, están como dicho, con tejas y todo, o sea, está con el tipo de bajas, si alguien quiere. La persona tiene que tener cuidado, al cruzar. La persona tiene que tener cuidado. 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 La persona tiene que tener cuidado.